la Secretaría de Economía Graciela Márquez Colín presentó a su equipo de trabajo, Eduardo de la Rosa nos informa, Eduardo, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues nos encontramos en la sede de la Secretaría de Economía ubicado en el centro de la capital del país, donde en su momento se llevó a cabo la conferencia de prensa por parte de la Secretaría de Economía Graciela Márquez Colín, quien entre otros temas pues presentó quienes serían parte de su equipo de colaboración para trabajar con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la siguiente administración, pero si te parece vamos a escuchar y ver qué se dijo en en la conferencia de prensa. Si nosotros logramos que los sectores productivos amplíen su capacidad de emplear a más mexicanos, si estos sectores productivos aumentan sus inversiones en cadenas de valor, en que se completen cadenas de valor, tendremos más conexión con los mercados tanto internos como externos. Y en esa medida, entonces, es que nosotros hemos diseñado una estrategia para que esa riqueza del valor se haga realidad en los próximos semanas, meses y años, y tenemos tres pilares fundamentales para cumplir con ese objetivo de la creación de riqueza. Y los pilares fundamentales tienen que ver con la diversificación, con la innovación y con la exclusión. Comentarte también que la secretaria de Economía señaló que ya cuentan con una estrategia para tratar los temas sobre los aranceles, al acero y aluminio que impuso Estados Unidos a México y que se encuentran listos para ratificar el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Esa es la información que tendríamos al momento. Muy bien, Eduardo de la Rosa, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.